Comenzamos el viernes de sentencia, amigas y amigos, Nación Hexatlón, el equipo que pierde el día de hoy, enviará al caballero de ese equipo con el menor porcentaje de victorias al duelo de eliminación el día domingo. Comenzamos con la siguiente carrera por los famosos Back Rush, por los contendientes Tavo González. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Ya se vienen por el tobogán gigante, arranca el viernes de sentencia. Back Rush contra Octavio Tavo González, amigas y amigos, Nación Hexatlón, duelo de fieras. Quinta temporada, estamos haciendo historia, más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Un campeón, una campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares a casa. Va sacando ventaja a Back Rush, el de Tampa, Florida, no le pierde pisada. Octavio Tavo González, que aprovechó el tiempo, buen lanzamiento de la esférica gigante sobre la plataforma y esto le dio tiempo. Ya llega la última rastrera, Back Rush va a llegar a la zona de la puntería. Ya se viene el león Octavio Tavo González, pasando por la rastrera, el de San Antonio, Texas, el mexicano. Lanza Mac, tienen que encestar en la parte inferior, donde está la cesta, tres sacos de arena. Una puntería complicadísima. Falló Mac los tres primeros tiros, lanza Tavo, fight. Vuelve a lanzar Tavo, uno para Tavo. Falla Mac, dos para Tavo. Falla Mac Rush. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Octavio! Y el primer punto en el viernes de sentencias del león Octavio Tavo González. Punto para el mexicano de San Antonio, Texas. Lo celebran los contendientes, que comienzan con el pie derecho y su tiempo, 1'18". Los contendientes acaban de empezar este día viernes de sentencia con el pie derecho. Tavo, felicidades por tu punto primeramente. Regresas a la cabaña y mira lo que haces. Vienes y das tu primer punto. ¿Cómo te sientes? Mira, la verdad, a mí me gusta empezar siempre los circuitos, porque me gusta poner el ejemplo al equipo. Es un día importante. Sabemos que la sentencia puede ser para cualquiera de los hombres rojos o azules, así que queremos ganar el día de hoy. Tuvimos una plática en la mañana donde pusimos muchas estrategias, ya que nos faltan dos mujeres, así que tuvimos que acoplar eso. Y bueno, ponerle un alto a los rojos, ya que llevan tres días que nos han ganado. Así que creo que empezamos bien. Hay que cerrar y ganar esa sentencia. ¿Dentro de tu estrategia era ir contra Mac? La verdad, sí. Mac es de los, pues se puede decir que es el rival más fuerte. Yo me siento confiado en este circuito. En el tiro, sabía que iba a ser un tiro que no se practica mucho. Entonces, ahí es un volado al ir con Mac. Sabía que me iba a sacar en el circuito, pero dije, llegando, me sentía muy confiado en mi tiro, así que salió bien. Perfecto. Felicidades, Tau. Gracias. Vamos a ver la siguiente carrera también por los hombres. Pica adelante el equipo de los contendientes en este viernes de sentencia. A continuación, dos que necesitan victorias para elevar su porcentaje. A continuación, por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes Ricardo Malta. Concentrados, listos. Tres, tres, dos, uno. Ya se viene Javier Sintrón y Ricardo Malta. Podríamos decir que un duelo directo. Dos que necesitan ganar. En el caso de Javier Sintrón. Su porcentaje de victorias no es malo, pero está en el límite, en la frontera de lo que lo limita con el grupo que está en peligro. Recuerden, estuvo dos semanas sin competir por esa lesión en la mano. Ya se recuperó, pero han sido pocas las veces que ha competido. Y en el caso de Ricardo, buscando victorias, buscando mejorar su porcentaje. No quiere ir nadie al duelo de eliminación. Para eso, primero su equipo tiene que ganar el día de hoy. Y el equipo que pierda va a enviar al hombre, al caballero de menor porcentaje de victorias de manera directa al duelo de eliminación el día domingo. Va pasando el orgullo catracho. El hondureño de Colorado Springs va llegando a la zona de la puntería. ¿Dónde están los hondureños? Están viendo el satrón en Estados Unidos. Quinta temporada. Ya llega Javier Sintrón. Va a lanzar el bolígua. Va a lanzar el hondureño. Lanzan los dos. Fallan los dos. Lanza bien alto Javier y le funciona. Lanza alto Javier. Falla Ricardo. Recuerden, tiene que poner tres sacos de arena en esa cesta inferior. Javier tiene uno. Lanza Javier. Se queda en la primera plataforma. Se queda también el segundo saco en la primera plataforma. Dos para Javier. Ninguno para Ricardo. Viene de Colorado Springs. Falla ese tiro. Javier. Y rápidamente, Javier Sintrón, el boricua, el hombre de los puños, pone el empate para el equipo de los famosos. Uno a uno la pizarra y el tiempo de Sintrón, uno treinta y uno. Uno a uno. ¿Cómo te sentiste el tobogán todo? El tobogán me hundió un poquito. No pensé que uno... Se volvía a mucha velocidad, bro. ¿Sí? 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 O sea, bien para el fondo. Tuve que nadar como tres veces para salir para arriba. Sí. Pero de lo demás, tuve control y consejo. Lo que dijiste es tu pala. Apretenla duro. Así. Y el tiro tiene que ser bien para arriba. Y ustedes vienen como yo tiro. Sí, ¿ok? Sí, sí, grabamos que ni voy a llegar. Sí. Hoy es un día muy importante, ¿ok? Hoy es un día muy importante. No podemos pedir que ninguno de nosotros vaya a sentencia, ¿ok? Así es, perfecto. Vamos encima. Vamos, vamos, vamos. Vamos, bro. Un, dos, tres, Pini. Un, dos, tres, famoso. Tiro nuevo. Hay que aprender. Traté de darle un chin man de altura. Estaba tratando de apuntar como al borde más cercano, pero se me estaba saliendo mucho. Dos a uno. Arriba el equipo de los famosos. Tiene que empatar de inmediato el equipo de los contendientes. Evitar esa brecha que por momentos abre el equipo de los famosos y que es difícil empatar para el equipo azul. A continuación, por los famosos Frank Beltré y por los contendientes, Kelvin Noé Rentería. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. Ya se vienen los dos. Se lanzan de cabeza y cae primero en la alberca. Frank Beltré, el dominicano de New Jersey. Sí, está nadando en la alberca al igual que Kelvin Noé Rentería. Que cayó segundo en la alberca, pero salió primero. Nadó más rápido y está trabajando en la viga inestable. También lo hace Frank Beltré. Se cae, Frank, pero sigue. No tocó la arena. Espectacular lo del tanque. Únanse a la conversación con nosotros. ¿Quién ganará el día de hoy? ¿Quién podría irse al duelo de eliminación de manera directa? Estamos en las redes sociales como arroba hexatron Estados Unidos. Hashtag hexatron E-E-U. Hashtag team famosos y hashtag team contendientes. Ya se viene el mexicano de Nalas Texas. Kelvin Noé Rentería, la zona de la puntería. Y también el hombre que representa el área triestatal, Frank Beltré. Lanza Kelvin Noé Rentería. Vayan los dos en primer tiro. Tiene que sacarla Kelvin porque no pasó por los tres orificios. Ahora sí, uno para Frank. Se queda corto Frank. Recuerden, tiene que atravesar cada uno de los orificios. Son 13. Y tiene que poner tres sacos de arena en la cesta. Lanza Frank. Se queda corto. Lanza Kelvin. No ha tenido suerte en el lanzamiento. Estuvo cerca Kelvin. Se quedó en el borde. Lanza Frank. Casi. Le queda uno a Frank. Se queda corto. No ha tenido suerte. Kelvin. Lanza al mexicano. Falla. Vuelve a lanzar al mexicano. Uno para Kelvin. Pero aparece el Tenke. Tres a uno a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Representando a Nueva York y a Nueva York. Y a Connecticut el Tenke pone arriba al equipo de los famosos. Tres a dos a la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación un duelo de dos que necesitan victorias para mejorar su porcentaje. Por los famosos Carlos Valderas y por los contendientes César Castro. Concentrados. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Ya se viene Carlos Valderas y César Castro. Dos mexicanos. Carlos Valderas. El de Santa María, California. Y César Castro. El de San José. También de California. Dos mexicanos. Atentas las familias. Atentos los mexicanos de Los Ángeles. Aquí está la representación de cada uno de sus equipos. Ayer a Carlos. Le fue muy bien. Sumó dos victorias. De hecho le fue bien a los boxeadores el día de ayer. Porque sumaron Javier Cintrón y Carlos Valderas. Recuerden. Después de Hexatron Estados Unidos. La comedia romántica que le está robando el corazón a todos ustedes. A toda la familia. La suerte de Loli. Y luego de la suerte de Loli. La investigación. Todo el suspenso en torno a la desaparición de una ninja. Buscando a Frida. Y es que las noches son de Telemundo. Ya están cruzando la última plataforma. Ventaja y velocidad. Para el que sueña con ser jugador de fútbol americano. Colegial César Castro. Llegan los dos a la zona de la puntería. También llega el boxeador olímpico Carlos Valderas. Van a lanzar los dos. Fallan. Han fallado los dos sus tiros. Tres a dos la pizarra a favor del equipo de los famosos. Hoy es viernes de sentencia. El caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor del día de hoy. Irá al duelo de eliminación de manera directa. Fallan. Vuelven a fallar. César lanza. Se queda curto. Increíble. Se quedó en el borde del último edificio. Se le queda otro a César. Uno para César Castro. Necesitan ganar. Necesitan mejorar el porcentaje de victoria. Ambos. Va a lanzar César. Brazo izquierdo. Falla. Brazo derecho para el boxeador Carlos Valderas. Solamente uno para César. No ha podido Carlos. Ese cayó. Ese entró. Uno para cada uno. Lanza César nuevamente. Dos para César. Dos para César. César Castro. El orgullo de San José, California. Lo celebra y empata la pizarra. Tres a tres. Y su tiempo. Dos trece. Tres a tres la pizarra. Esta era la lucha que esperábamos para este viernes de sentencia. A continuación. Por los famosos Showtime, Eric Alejandro. Y por los contendientes. El Charruba de Boston, Martín Cochkerián. Concentrados. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Ya se viene. Showtime. Y el Charruba, el uruguayo de Boston. Eric Alejandro, por el equipo de los famosos. Y Martín Cochkerián, por el equipo de los contendientes. Ya salen de la alberca. Pasan al lado de este servidor. Frédéric Oldenburg. Les mando un abrazo a todos. Norte, sur, este y oeste. Los Estados Unidos. A todos ustedes. A la familia. A la nación. Exatlón. Atención con esta carrera. Es importante tanto para Showtime, Eric Alejandro. Y también para Martín Cochkerián sumar victorias. Están en ese grupo peligroso. Bajo amenaza por el porcentaje de victorias. Y todo dentro de su mismo equipo. Ya están llegando a la zona de la puntería. Para ellos lo mejor que puede pasar es ganar. Y eso es lo que vienen a buscar. 3 a 3 la pizarra. Viernes de sentencia. Y va a lanzar primero Eric Alejandro. Lanza Eric y falla. Lanza bien alto Martín Cochkerián. Así lanzó también Javier Sintrón. Y le sirvió. Ahí, eso. Uno para Eric. Ese es menos fuerza. Menos fuerza Martín. Menos fuerza. Menos fuerza para los dueños. Le pide menos fuerza el banco de los contendientes. Va a lanzar Eric. Lanza Eric. Dos para Eric. Eric Alejandro está a uno. Lanza Martín. Falla. Lanza Eric. ¿Qué hora es? Showtime Eric Alejandro. Pone la pizarra. 4 a 3 y su tiempo. 1 a 24. 5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Y vamos a comenzar la segunda ronda de emparejamientos. A continuación por los famosos. El Terzán de las Arenas. Jacobo García que debuta el día de hoy contra Octavio Otavo González por los contendientes que ya pasó y ganó. ¡Concentrados! ¿Listos? 3, 2, 1. Ya se viene Jacobo García y Octavio Otavo González. El león de los contendientes que ya le ganó a Mac Roche. Entró primero a la alberca y sale primero de la misma. Recuerden, estamos en el viernes de sentencia. El equipo que pierda el día de hoy enviará de manera directa al duelo de eliminación el día domingo. Al hombre con el menor porcentaje de victorias de su equipo. Va sacando mensaje a Tabo. Ya viene y tiene problemas. Jacobo García. Se cayó Tabo. Se levanta el león. Derriba la segunda con puerta. Ahí se acercó un poco. Jacobo García. Ya se han visto la cara ocho veces en este duelo personal. Cinco victorias para Tabo. Y tres para el Tarzán de las Arenas. Ya va a llegar primero a la zona de la puntería. El león de los contendientes. Ya se viene el Tarzán. Jacobo García. Debutando el día de hoy. Van a comenzar a lanzar. Lanza Tabo. Lanza Jacobo. Han fallado los dos. Lanza Jacobo. Falla. Lanza Tabo. Falla también. Van a buscar los sacos de arena. No pudieron en los primeros tiros. Regresan a donde todo se define en Exatron, Estados Unidos. La puntería. Lanza León. Vamos, Tabo. Vamos. Falla. Lanza Jacobo. Uno para Jacobo. Uno para Jacobo. Dos para Jacobo. ¡Eso! Falló Tabo. ¡Jacobo! Y esa con suspenso, con drama, entra y vale la pizarra para los famosos. Seis a trece. Y su tiempo, uno treinta. Jacobo, punto para ti. Tú descansaste en la primera ronda. Dime si es como ventaja o desventaja el haber pasado en la segunda y fuiste con alguien que había hecho punto en la primera pasada. Sí, en este caso la verdad que fue más difícil porque como dices, o sea, él ya hizo su punto, ya sabía el circuito muy bien, la puntería ya la sabía muy bien. Así que cuando yo llegué, o sea, tuve que meterle un poquito más en la puntería, no me fue bien, pero ajusté rápido cuando vi que no había hecho ninguna canasta. Así que, o sea, me fue bien en los últimos tres tiros y nada, quería aportar un punto para mi equipo. ¿El ajuste que haces, lo haces tú mismo, tú pensando que tienes que mejorar o escuchaste a tu equipo? Ambas, o sea, escuché a mi equipo antes de la carrera, pero cuando llegué, empecé con mi tiro. Pero como no me fue bien, rápido cambié y se me dio. Perfecto, pues felicidades, Jacobo. Vamos con la siguiente carrera, ahora por los hombres también. Seguimos en la segunda ronda de emparejamientos en este viernes de sentencia. A continuación, dos que perdieron en la primera ronda por los famosos Carlos Valderas y por los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Rentería. Concentrados, listos, tres, dos, uno. Ya se viene Carlos Valderas y Kelvin Noé Rentería. No han sumado victorias el día de hoy. Ayer vivieron un duelo muy interesante en el que terminó ganando Carlos Valderas. Están en la alberca y salen a la misma vez. Vamos a ver cómo les va. Seis a tres a favor del equipo de los famosos. Hoy es viernes de sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes lo saben, familia Nación Hexatlón. Pero si alguien está llegando por primera vez, el equipo que pierda el día de hoy enviará, mandará a un caballero, al de menor porcentaje de victorias, al duelo de eliminación de manera directa, el día domingo. Va sacando ventaja el vaquero y va a llegar primero a la zona de la puntería. ¿Qué viene Carlos Valderas? Duelo de mexicanos. Llega primero el vaquero, el mexicano de Dallas, Texas. Y ya llega también el orgullo de Santa María, California. Carlos Valderas. Lanza el vaquero y falló el primero. Lanza Carlos. Uno, dos para el vaquero. Dos para el vaquero. Dos para el vaquero. Sigue lanzando Carlos. Falla Carlos. El vaquero buscando su victoria. Buscando descontar para los contendientes. Lanza bien arriba el vaquero. Buscando esa parábola perfecta. Lanza. Uno para Carlos. Lanza el vaquero. Se queda corto. Se vuelve a quedar corto el vaquero. Vuelve a la zona de la puntería Carlos Valderas. Duelo de mexicanos. Lanza el vaquero. Se queda corto. Fallan los dos. Quitan los famosos. Quitan los contendientes. Lanza el vaquero. Punto para los contendientes. Punto para el vaquero. Pero Kelvin no es reentería. Descuenta el equipo azul. Seis a cuatro. Y su tiempo. Uno y cuarenta y seis. Kelvin. Te quedas ahora sí con la victoria. El día de ayer tuviste un enfrentamiento contra Carlos. Donde quedaste ahí a un segundo de quedarte con esa victoria. Pero bueno. Viniste y refrendaste el día de hoy esa victoria de ayer. Así es, Chelly. Bueno, antes que nada quiero darle gracias a Dios si él no estuviera acá. Y pues sí, como tú lo mencionaste, el día de ayer pues nos quedamos a milésimas de segundo. Pero pues bueno, así es Hexatlón. Y ahora pues el día de hoy venimos por la revancha. Gracias a Dios se nos dio el punto. Y más que nada para el equipo que en realidad lo necesitamos. Esa primera corrida no le agarré muy bien al tiro. Pero ya regresé, ajusté, le hice caso a mi equipo. Y bueno, pues se dio el punto. Y hasta metiste dos con una sola. Dos pájaros y un tiro. Matamos ahí. La verdad que me funcionó bien. Pero la clave está en no desesperarse y seguir tratando hasta que pues bueno, sean las tres, ¿no? Exactamente. Felicidades, Chelly. Gracias, Chelly. Sí, vamos con la primer carrera de las mujeres en esta segunda ronda de emparejamientos. 7 a 4 el marcador a favor del equipo de los famosos. Necesita la reacción el equipo azul. A continuación, por los famosos Mike Rush y por los contendientes, el brujo Rafael Soria. ¿Concentrados? ¿Listos? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? Ya se viene Mike Rush y Rafael Soriano empujándose Mike Rush en el tobogán. Increíble. Venía bajando de cabeza y se venía empujando con las manos la máquina de Tampa, Florida. Que por cierto, no es fácil decir esto, pero no ha logrado victorias el día de hoy. En lo que va de la quinta temporada, Max siempre es una pieza fundamental para el equipo de los famosos. Ya viene el brujo Rafael Soriano, el mexicano de Minnesota. Ahí está jugador de fútbol americano, colegial. Tiene problemas con la esférica gigante, ya se está recuperando. Baja la primera flecha, ya baja la segunda. A trabajar la manivela giratoria de forma contraria, mientras Mack ya está llegando a donde todo se define en el exatlón de Estados Unidos. La puntería. Mack pide calma. Se caía por momentos Rafael Soriano en la rastrera. Ya llega a la zona de la puntería, el brujo. Falla Mike el primer tiro. Falla el segundo. Lanza lo más alto posible buscando que caiga el saco de arena sin problemas. Vuelve a lanzar el brujo. Esa no vale. Lanza Mac. Falla Mike. Vuelve a lanzar. Uno para Maca. Casi Rafael Soriano. Falla otra vez Rafael. Tiene uno Mac. Dos Mac. Y casi logra por momentos el tercero Mac Roche. Está lanzando Rafael Soriano. No ha logrado colocar ninguno en posición el brujo. Mac Roche. Se queda corto Mac. Lanza el brujo. Uno para el brujo. Estaba guindando una. Y la empujó la plataforma. Mac Roche. Falla. Regresa Rafael. Va a lanzar a Rafael Soriano el brujo. Falla. Mac Roche. Vuelve a fallar. Esto le da la oportunidad de regresar a Rafael Soriano. Van a lanzar los dos al mismo tiempo. Otro para Rafael Soriano. Uno para cada uno para ganar el punto. Se quedan cortos. Ahora lucha de velocidad y potencia y también precisión. Lanza Rafael. Falla. Lanza Mac. Se queda corto Mac Roche. Lanza Rafael. Falla Rafael. Mac Roche. Logra el tercer saco de arena. La máquina de Tampa, Florida. Le da la victoria al equipo de los famosos en esta carrera. Y su tiempo. Dos dieciocho. Y la pizarra favorece al equipo de los famosos. Ocho a cuatro. Nueve a cuatro de la pizarra. Match point para el equipo de los famosos hoy. Viernes de sentencia. A continuación. Por los famosos. Erick Alejandro Showtime. Y por los contendientes. Ricardo Mann. Concentrados. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Vámonos. Ya se vienen Erick Alejandro Showtime y Ricardo Malta. Ya están en la alberca. Vamos a ver cómo le va el hombre de velocidad. De los 400 con vallas. Eso es Showtime. Eso. El boricua de New Jersey. Erick Alejandro sale primero de la alberca. Viene la cuerda. Y va a trabajar en la viga inestable. Viene Ricardo Malta. El orgullo. Catracho casi se cae. Pero no puso los pies en la arena. Y por eso puede seguir su trayecto. Los dos trabajan con la esférica gigante. Para atrás. Ya pasó esa etapa. Erick Alejandro. Trabaja a la manivela gigante. Se está armando el puente. Ya viene Ricardo Malta de Colorado Springs. Lo ve su familia. Lo ven los catrachos en todos los Estados Unidos. Acompaña el trayecto Raquel Becker. Lo acompañaba Viviana Michelle. A Erick Alejandro. Que ya llega a la zona de la puntería. ¿Dónde podría darle la victoria a los famosos? Showtime lanza. Falló los dos primeros tiros. Viene Ricardo Malta. Lanza Ricardo. Bien arriba. Buscando. Que pase por los orificios. Sin tocar los bordes. Vuelvan a San Ricardo. Uno para Ricardo Malta. Uno para el catracho. Falla él. Lanza Ricardo Malta. Se queda corto. No ha podido colocar ninguno. No ha podido encestar ninguno. Erick Alejandro. Lanza Ricardo. Casi. Estuvimos cerca. Vuelvan a hacer Ricardo. Falla. Erick Alejandro lanza. Se queda corto. Vuelvan a hacer Erick. Uno para Erick. Uno para cada uno. Lanza Ricardo Malta. Buscando el segundo saco de arena. Recuerden son tres. Dos para Ricardo. Ese no cuenta de Erick. Tuvo que sacarlo. Lanza Ricardo. Queda corto. Vuelvan a hacer Erick. Ese se fue para la parte de atrás. Queda corto Erick. Lanza Ricardo. Se queda corto. 9 a 4. La pizarra a favor del equipo de los famosos. Showtime. Falla. Lanza Ricardo. Se queda corto. Le quedan dos a Erick y uno a Ricardo. Lanza Erick. Lanza Ricardo. Están cerca. Se quedan siempre en la segunda plataforma. Lanza Erick. Falla. Lanza Ricardo. Vuelve a fallar. Esa no vale. Regresa Erick. Lanza Ricardo Malta. Se quedó corto. También se queda corto Erick Alejandro. Un tiro de mucha precisión. Ustedes lo han visto. Hay que colocar tres sacos de arena en el sexto. Lanza Ricardo. Se queda corto. Dos para Erick. Lo puede liquidar Erick Alejandro. ¿Qué hora es? Showtime. Erick Alejandro le da la victoria al equipo de los famosos. 10 a 4. Y ganan el viernes de sentencia. El hombre de menor porcentaje del equipo de los contendientes. Irá de manera directa el día domingo al duelo de eliminación. Showtime le da la victoria al equipo de los famosos. Y su tiempo. 2.49. 2.49. ¡Vamos, Liggy! ¡Eso es Showtime! ¡Eso! ¡Eso es Ricardo! ¡Vamos, Liggy! ¡Vamos! ¡Para atrás, Showtime! ¡Para atrás! ¡Eso es de�� là! ¡Eso es! ¡Eso es Dios de lo mismo! ¡Eso es Ricardo! ¡Eso es Ricardo! ¡Eso es Ricardo! ¡Eso es Ricardo! Dos para Erick, lo puede liquidar Erick Alejandro. ¿Qué hora es John Seiner? Erick Alejandro le da la victoria al equipo de los famosos. Gracias por ver el video.